Madrina, ¿por qué nunca me quisiste? Sí. Por bellita, linda. Desde chiquita fuiste a un espantito. Pero yo era tu hija, me tenías que querer. Sí. Tuve compasión de ti, por eso no te regalé a un orfanato. Agradece que te di techo y comida y además te dejé todo mi dinero. ¿Qué más querías, linda? Tu amor. Tu cariño. Lo bueno es que mi hijita sí me quiere y me quiere mucho. Ella también se llama Alejandra, como tú. Y le puse así para que haya una Alejandra que sí me quiera. Sí. No. Sí. No. Que sí, que no, que sí, que no, que sí. Sí.